hola hola mi querido acuario y bienvenidos una vez más a mi canal como siempre gracias por estar aquí cariño gracias por todo tu amor y tu apoyo vamos a tener tu lectura para final del mes o vamos a ver cómo van a estar esas energías recuerda que de forma general no es para nadie específico puede que te resuelva y puede que haya cosas que no te resuelven lo que no te resuelva simplemente déjalo ir al universo ahora si te gusta y te resuelva por supuesto le puedes dar la idea de arriba la puedes compartir con tus amistades no te la quedes también me puedes dejar tus comentarios y si eres nueva o nuevo en el canal estás aquí para ver la lectura de esa personita especial o tu sol luna ascendente venus pues primero que nada hola gracias por estar aquí bienvenida bienvenido y si te gusta el vídeo no te quieres perder el próximo todo lo que tienes que hacer es suscríbete y activa esa campanita para que lleguen los próximos vídeos que son de forma semanal pero sobre todo gratuitas así que sin más mi querido acuario envíame esas maravillosas energías tuyas vamos a ver qué mensaje tienen tus ángeles y guías para ti que tienes que saber en estos momentos ok 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 mi querido acuario 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 tus ángeles y arcángeles te dicen que no tengas miedo ok tú tienes el control no tengas miedo aventurarte a lo desconocido no tengas miedo aventurarte a algo nuevo totalmente y pues como sentir como esa esa sensación de que te estás arriesgando por aquí te está diciendo que no te preocupes tú tienes el control total tú puedes hacer todo eso que tú tienes en mente eso simplemente disfruta del proceso libera todo tipo de estrés todo tipo de tensión da un paso a la vez pero no te olvides de disfrutarte lo así que cuidado también tienes que tener cuidado con las personas que están en tu entorno mi querido acuario y personas que son quizás falsas quizás personas luego que le gusta tomar ventaja así que muchísimo cuidado con las falsedades muchísimo cuidado con las personas que se ríen contigo pero en realidad no te desean ese tal sabe no te desean ese bien sino como que de alguna manera tú les causas envidia así que cuidado con esas personas vamos a ver acuario cómo está la energía del corazón citó acuario corazón fíjate que está muy bien auspiciado eso en lo que te estás aventurando acuario ahí te están diciendo las cartas que vienen conquistas para ti vienen éxitos para ti así que lo único que recuerda solito mejor porque ahí te están diciendo que cuidado con las falsedades ok te dicen tus ángeles del amor que atraiga su alma gemela oraciones afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela es decir que si estás soltera soltero en estos momentos estás conociendo a alguien está deseando conocer a alguien especial pues tienes que sentirlo tienes que desearlo con todo tu corazón para que así lo atraigas hacia ti mi querido acuario tienes un segundo mensaje que te dice picardía desde que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor es decir disfrútatelo sé tú relájate no tienes que ser tan exigente contigo mismo simplemente disfrútatelo vamos a ver el tercer mensaje que dice contemple su vida amorosa con optimismo mi querido acuario porque el pensamiento positivo la fe le traerán el amor es decir acuario puede estar en una relación de pareja estos momentos pero si estás en una relación de pareja tienes que disfrutarte lo más tienes que relajarte tienes que ser tú tienes que jugar tienes que ser feliz tienes que vivirte el momento así que ahí lo tienes vamos a ver tus energías de forma general y vamos a ver qué nos dicen las cartas cómo va a estar este cierre de mes para acuario la carta de la luna la carta de la emperatriz y el 8 de copas bueno fíjate vas a tener una energía para este cierre de mes donde tienes que enfocarte en lo que tú quieres yo te diría fíjate que calladito te ves más bonito sigue todos esos planes que tienes en mente sigue tu intuición déjate guiar guiar por tu intuición vas a tener una energía donde tú vas por lo que quieres ok tú aquí me lo dicen las cartas dicen que tú vas acuario tiene algo en mente y fíjate lo tienes en mente pero no solamente lo vas a dejar ahí sino que vas a ir por lo que quieres te vas a arriesgar te vas a aventurar a algo totalmente diferente y te puedo decir que vas a cerrar el mes con la emperatriz que con la energía de la emperatriz que es decir que podrías estar dando a conocer un nuevo proyecto para fin del mes podrías y podría surgir en tu vida una idea muy creativa que te va a dar mucha abundancia te puedo decir que siento una energía de fertilidad te puedo decir que si estás deseando un embarazo podría venir un embarazo también podrías estar anunciando también un embarazo si fuera tu caso y así lo quieres así que siento una energía de te digo abundante una energía donde acuario va a estar yendo por lo que quiere y vas a estar controlando tu vida es decir que las cosas que están en tu entorno no te van a controlar a ti tú vas a controlar todo tu entorno así que ahí lo tienes acuario vamos a ver el corazón soncito energías vamos a ver acuario energías corazón recuerda acuario muy importante calladito calladito haz tus cosas de manera calladita ok si estás en una relación de pareja en estos momentos te puedo decir que esta persona que está en tu vida es tu alma gemela ok y te veo como que vas a cerrar el mes ofreciéndole tu corazón te siento así vas a tener una energía muy romántica vas a tener una energía donde vas a estar jugando el juego del amor siento que vas a como que te lo vas a disfrutar realmente quieres relajarte quieres vivir esta relación con esta persona que puede estar en tu entorno te puedo decir mi querido acuario que si tú estás soltera soltero quizás estás muy enfocado en tu parte en tu crecimiento profesional o en tu crecimiento económico y te puedo decir que podrías conseguir conocer a esa alma gemela pero esa alma gemela la podrías conseguir la podrías conocer en este caso simplemente en tu trabajo o donde estás y donde te estás desenvolviendo estos momentos podría fíjate si tú estás soltera soltero pero no tienes mente ahora mismo para para el amor quieres más enfocarte en la economía yo te puedo decir que podrían venir sorpresas para ti también porque podría alguien de tu entorno alguien que te admira mucho en tu lugar de trabajo podría ofrecerte su corazón y podría sorprenderte que podrías conocer a tu alma gemela en ese ambiente aunque no lo estés buscando así que ahí lo tienes mi querido acuario así que si estás realmente en una relación de pareja te veo trabajando la relación te veo disfrutándotelo te veo como abriendo tu corazón te veo dejándote conquistar y conquistando a esta persona así que ahí lo tienes vamos a ver la energía de la familia como esta es energía ok tenemos acá una reina de bastos tenemos acá un 7 de bastos y tenemos acá al ermitaño bueno acá en la familia te puedo decir que siento que hay mucha como decirte quizás tú tienes muchas ideas en tu mente quizás hay cambios que vas a estar haciendo puedo sentir una motivación totalmente diferente siento en ti mucho empuje mucha mucho entusiasmo en algo que tienes que hacer y te siento como que quizás estás necesitas puedes necesitar el apoyo de la familia o quizás la familia te está diciendo que tengas cuidado con los pasos que estés dando porque puedo sentir como pasos muy ambiciosos para ti sin embargo siento mi querido acuario que vas a estar como vas a estar analizando toda la situación te siento como que vas a estar con tu mente bastante abierta escuchando lo que se está los consejos que te están dando pero te siento muy motivado y te siento muy decidido a lo que a lo que tú quieres hacer así que pero si siento la familia preocupada por ti pero al mismo tiempo siento que esos buenos con esos consejos lo estás tomando de una manera positiva y los estás analizando para llevarlos a la práctica así que ahí lo tienes mi querido acuario vamos a ver ahora el bolsillo las finanzas cómo están esas energías un rey de copas tenemos un 6 de copas y tenemos acá un colgado bueno en tu economía siento que has estado esperando tu momento has estado esperando tu momento y te puedo decir que ese momento es ya y ese momento está aquí vas a estar haciendo algo que tú siempre has querido hacer vas a hacer algo que te que te gusta que te apasiona que yo te puedo decir que que vas a hacerlo con todo tu corazón con todo tú con todas tus ganas y te siento que todo eso que vas a estar haciendo esos pasos que vas a estar dando que te vas a estar arriesgando eso por lo que tú vas mi querido acuario te va a dar tus resultados te veo en esa posición de ese rey de copas que no solamente vas a ir por lo que quieres te vas a arriesgar por lo que quieres sino te veo alcanzando lo y te veo disfrutando tus de tus logros y tus éxitos así que no tengas miedo ve por lo que tú quieres porque siento que para ti vienen cosas muy buenas vienen cosas muy positivas y te puedo decir que tu economía va a estar y viento en popa vas a tener una economía moderada es decir que estás empezando un nuevo proyecto siento que tienes las bases para hacerlo así que siento que todo va a estar saliéndote muy bien mi querido acuario así que vamos a ver la la energía de los estudios si estás estudiando o te estás superando vamos a ver pero si vienen cambios para ti cambios positivos todo ese sacrificio que has hecho es como que llegó a su final vienen cosas diferentes para ti ok tenemos acá en los estudios wow tenemos aquí a la suma sacerdotisa tenemos acá la carta de la fuerza y la carta de la justicia si tú estás estudiando te estás preparando para algo mi querido acuario te puedo decir que es el momento correcto para ti ok es el momento ahora mismo tienes y tienes el universo de tu lado pero además tienes la sabiduría tienes el control tienes todo tus sentidos puesto en lo que tú quieres en ese en ese crecimiento en ese te puedo decir en ese aprendizaje quieres en tu vida así que ve por todo y te digo todo te va a estar saliendo muy bien todo está muy bien auspiciado para ti porque tienes la carta de la justicia de tu lado es decir que todo está cayendo donde tiene que caer en estos momentos así que vamos a ver ahora qué posible evento inesperado podríamos tener para este cierre de mes tenemos acá un caballero no tenemos un rey de espadas tenemos una reina de oros y tenemos acá la carta del mago bueno como te dije acuario tienes todo a tu favor tienes el universo a tu favor para lograr todo eso que tú quieres tienes el control tienes la seguridad tienes la estabilidad tienes todo para alcanzar lo que tú deseas pero además como te digo tienes al universo dándote todas las armas para que así sea así que sin miedo ve por eso que tú quieres porque eso es tuyo y así mismo lo vas a terminar mi querido acuario con todo ese éxito con todos esos triunfos con todas esas esos avances que vienen a tu vida ahora te voy a dar un consejito del oráculo de la luna porque porque mire sale solito y volando porque vamos a tener una nueva en tauro y vamos a ver qué te quiere decir la luna que salió sola y volando dice que hay allá y mi querido acuario dice la carta que se abren caminos para ti que es hora de tomar acción y es hora de avanzar así que ahí lo tienes no te lo dije yo te lo están diciendo tus ángeles y tus guías ahora vamos a darte otro consejito vamos a ver qué no te digo y se salen solas las cartas para acuario y dice acuario eres un maestro espiritual tienes la habilidad de aconsejar a otras personas y ayudarles a activar sus dones espirituales y su divina misión en la vida así que no lo dudes mi querido acuario es como que vas a tener la oportunidad de crecer tú pero no solamente tú vas a poder tener la oportunidad de ayudar a otras personas en tu entorno y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba comparte la no te la quedes activa la campanita si quieres no déjame tus comentarios y como siempre recibe todas 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 mis mejores vibras para ti recibe todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao